En San Giacomo empezamos este proyecto, ubicado aquí en Siete Aguas, en la sierra, con lo cual las condiciones climáticas son un pelín peculiares. Son muy complejas para el cultivo de la viña. Tenemos mucha más humedad, hay mucho más viento, las temperaturas aquí oscilan muchísimo, hay mucho contraste térmico, cuando llueve es donde más llueve, cuando hace aire es donde más aire hace, cuando nieva es donde más nieva. Entonces, bueno, un agricultor decidió plantar una variedad atlántica como la Godello. La relación que teníamos, la bodega Balsan Giacomo, yo particularmente, con ese viticultor, nos movió a empezar un proyecto de este tipo, con unas variedades un poco diferentes a las que estábamos habituados a trabajar, pero unas variedades ubicadas en un clima no igual, pero parecido a su lugar de origen, Galicia. Y ubicado en una zona que la verdad es que es una preciosidad, porque es como un momento de escape ante la rutina. Aquí rodeada de las montañas, con todo el bosque de pinar, entre esta viña tan bonita, entonces, no sé, es como algo que tienes un nexo, una conexión, ¿no? Que te dice, estás en una zona, estás haciendo lo que te gusta, estás a gusto, ¿no? Cuando vienes aquí, quizá fue un poco lo que más nos llamó la atención de esta zona. Bueno, pues de esas viñas de Godello tan maravillosas que hemos estado viendo, al final hemos conseguido este vino. Después de estar tres años elaborando y haciendo pruebas, viendo qué perfil queríamos o qué perfil se adaptaba mejor tanto a nuestra bodega como a la uva, ¿vale? Que proviene de estas viñas de Godello. En el año 2019 ya nos decidimos a embotellar y a lanzar el producto al mercado. Como se puede ver en la copa, tiene incluso algunos destellos, incluso verdáceos, ¿no? Es un amarillo pajizo donde se ve, pues bueno, la juventud del vino y que no lleva una crianza, ¿vale? Más que una pequeña para acompañar, para darle algo de boca, pues esos tres meses que pasó en las barriclas de roble francés. En Nariz lo más importante de todo es que es un Godello de libro, ¿no? Cualquiera que haya probado los Godellos de Valdehorras o del Bierzo al final va a notar la tipicidad. Esas frutas blancas, esas flores, albaricoque, incluso un poco de hinojo. Todo en boca lo que buscábamos era un vino con una muy buena acidez, ¿no? Al final estamos con una variedad atlántica y además aquí en Valencia creo que debíamos buscar ese reto de encontrar acidez para expresar algo más, ¿no? Y además creo que combina perfectamente con toda la comida mediterránea y cierta mineralidad, ¿no? Porque al final estamos en un paraje, las viñas que habéis visto, la zona, la climatología, yo creo que hemos conseguido, hemos llegado al producto que queríamos conseguir, al vino, para transmitir realmente el paraje, la uva y este proyecto tan especial de trabajar con uvas atlánticas fuera de la zona, en el Mediterráneo concretamente.